Buenos días, hoy les voy a leer un poema que se llama Sustancia y Forma, del libro El Universo, que dice Soy como el agua, que al cambiar la forma, conserva la sustancia que la integra Solo altera su estado o su equilibrio, de acuerdo con las leyes que la arreglan Y no es raro que esto se produzca en un cuerpo formado aquí en la tierra Si es el agua quien guarda nuestra vida, y es quien tiene más peso en la materia No deja de ser agua cuando vuela en forma de vapor hacia los cielos Purifica su ser al elevarse, dejando los detritus sobre el suelo Yo no sé si en vapor, o en energía, o en los cuerpos gloriosos que mencionan He de guardar la vida que me anima, dejando los detritus que me estorban Pero sé que tendré siempre sustancia, ya que existen los ciclos en natura Muchas gracias es todo por hoy